El presidente de Brasil asume el cargo dispuesto a restablecer los vínculos con Iberoamérica en su primer día de gobierno. Para ello ha llevado a cabo una maratoniana jornada de reuniones con varios líderes mundiales, comenzando con el rey de España, Felipe VI, quien afirmó que espera que Brasil tenga un papel internacional muy activo. Lula también se reunió con el presidente de Bolivia, Luis Arce, con quien tiene intención de establecer nuevas fórmulas de cooperación bilateral en políticas sociales, de energía y suministro de fertilizantes. Además destaca la sesión con el mandatario argentino Alberto Fernández, quien ha descrito la vuelta de Lula como el fin de los cuatro años de aislamiento internacional del expresidente Jair Bolsonaro. Personalmente creo que el presidente Lula es un líder regional y que le va a dar un impulso a la América Latina muy importante. Su presencia en Brasil es la vuelta de Brasil a todos los foros internacionales. El presidente de Brasil también tuvo un encuentro con el vicepresidente de China, Wang Qishan. Esto muestra la intención de Lula de ampliar las relaciones con el gigante asiático, el principal socio comercial del país.